En las últimas horas tuvo lugar un hecho bastante importante y es que se presentó el pacto por la reserva de la biosfera Seaflower. Esto se trata de una alianza histórica entre comunidades y países que lo que busca es justamente evitar un colapso de los ecosistemas caribeños. Leonardo Anselmi es director de la Fundación Franz Weber para América Latina y el Caribe y con él vamos a hablar acerca de este importante tema. Doctor Anselmi, gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el interés en el tema. Bueno, cuéntenos un poquito a qué se le apunta con este gran pacto del cual ya se publicaron los manifiestos de entendimiento y qué países hacen parte de esta alianza, además de Colombia. Básicamente lo que pretendemos es preservar una reserva natural de importantísima calidad para el medio ambiente, no solo del suroccidente caribeño, sino para el mundo. Preservarla, incluso ampliarla y sobre todo llamar la atención sobre un hecho muy preocupante, que es que los corales se están degradando. Los corales son la piedra angular de todos los ecosistemas marinos. Tal y como los conocemos hoy en día, somos la consecuencia de que hace 500 millones de años se haya desarrollado el coral allí y se están degradando a un ritmo alarmante, al punto que dentro de muy pocos años, en menos de una década, podríamos estar en un punto de no retorno y comenzar un colapso de ese ecosistema que acabaría prácticamente con toda la vida. Doctor Anselmi, ¿y qué pasa si se acaban los corales? ¿Cuál sería la consecuencia? Yo tengo un eslogan que dice, después del coral, nada. Después del coral no hay vida. Digamos, los corales son hoy por hoy el albergue y el alimento de casi el 30% de las pequeñas especies del mar Caribe. El 70% restante dependen de ese 30% también, por lo cual permitir que el coral llegue a un punto de no retorno, una capacidad de no autorreproducirse, sería absolutamente catastrófica. Se acabaría la vida. El Caribe se volvería un mar de agua y sal. Millones de personas tendrían que emigrar de allí, irse, generar éxodos enormes, porque no tendrían ni sustento económico ni tampoco seguridad. Los corales tienen dos funciones. Por un lado la función biológica, por otro lado la recifal, la de recife. Esto también pone en riesgo a todas estas personas, no solamente a la naturaleza, sino al ser humano que vive dentro de ella. Por lo cual las consecuencias serían absolutamente catastróficas. Doctor Ancelbi, pero nos dice usted que en menos de una década, si no se hace nada, podríamos estar en un punto de no retorno. Menos de una década es ya, es prácticamente mañana. ¿En qué estado está hoy esa reserva Sea Flower? ¿Ya la mano del hombre entró a ser de las suyas? ¿El cambio climático se está sintiendo? Sí, efectivamente. Las razones que usted menciona son las que tenemos que apuntar y las que tenemos que entender, las que todavía estamos a punto de revertir. La mano del hombre se ve en varios aspectos. Por un lado la pesca industrial o la sobrepesca. Por otro lado un turismo absolutamente desbocado y respetuoso. Por otro lado toda la sedimentación que viene de la agroindustria, vamos a decir, del territorio, desde el continente hacia el mar también tiene una degradación muy importante. El aumento de las temperaturas madrinas y el cambio climático también está afectando directamente a los corales. Y sí, efectivamente el cambio que necesitamos hacer es muy rápido. De hecho, nuestra propuesta se alinea muchísimo con la advertencia que hace tanto el IPCC como el IPIVES de Naciones Unidas, hablando sobre el aumento de la temperatura del nivel del mar y de la temperatura en general, que nos ubican las puertas sobre el abismo, un cambio climático también, de dimensiones catastróficas. Y por otro lado la pérdida de la biodiversidad. El suroccidente caribeño, ese ojo que está dentro de Jamaica, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Colombia y Panamá, ese gran ojo es el primer punto, el primer spot de biodiversidad marina de las Américas. Es importantísimo. Gracias a que un poquito de agua caliente desde el mar Caribe llega al norte de Europa, es que existe la vida en Escandinavia. Salvar este ecosistema alineados en esa urgencia que están planteando las Naciones Unidas y las organizaciones ambientales desde hace muchísimos años, creemos que el Caribe puede dar una elección al mundo, una importante elección al mundo. Ahora, ¿qué tan fácil es la articulación de varios países? Estamos hablando de Colombia, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Nicaragua, para lograr preservar y salvar esta reserva. Es difícil, sin lugar a duda. Es una campaña que hemos empezado hace muchos años, que hemos ido trabajando, dialogando comunidad con comunidad, con pequeñas asociaciones culturales, ambientalistas, de trabajadores también. Hemos ido generando un consenso en la sociedad civil, en la sociedad civil tanto en el ámbito cultural como en el ámbito científico. Ya tenemos esos consensos. Ahora lo que nos tocan son los consensos de los representantes políticos. Es un paso difícil, no decimos que no. Técnicamente habrá que trabajar muchísimo para poder llegar a esos acuerdos que permitan poner el medio ambiente en el centro de nuestros debates, comenzar a hablar, por fin, de una vez por todas, de la ecogeopolítica, porque podemos dividir los territorios, podemos saber hasta dónde llegan nuestras parcelas, pero la naturaleza no entiende esas cosas. Por lo cual, los esfuerzos ambientales tienen que superar las fronteras y tienen que comenzarse a dar de forma mucho más integrada. El Caribe es un mar que tiene muchos pequeños ecosistemas unidos entre sí como si fueran un collar de perlas, unidos por un hilo que son las corrientes marinas. Nuestro trabajo en los últimos años ha sido muy parecido al de las corrientes marinas. No somos el centro de la campaña. El centro de la campaña son las organizaciones locales, las organizaciones tanto ambientalistas como culturales, pero si se quiere hicimos ese trabajo de facilitación, de puente, de diálogo. Y ahora le toca a los países, a los gobiernos, a los representantes institucionales hacer lo mismo que hizo la sociedad civil, tanto en el ámbito cultural como en el científico. Doctor Anselmi, uno de los objetivos que tiene este pacto, además es de preservar, pues es también ampliar la riqueza ecológica de la región. ¿Qué planes específicamente se tienen al respecto? Porque entiendo que lo que buscan es llevarla a 500 mil kilómetros cuadrados. ¿Es así? Sí, efectivamente. No tenemos una cifra exacta porque hacen falta todavía una serie de conexiones para saber el mapeo de la localización exacta de los corales, pero sabemos que rondará alrededor de los 500 mil kilómetros cuadrados aquellos que podríamos proteger si estos seis países se entienden para crear una reserva transfronteriza de la biosfera. Esto es una decisión muy importante porque de poco sirve si yo cuido mi parcela y el vecino de al lado no lo está haciendo. En materia medioambiental eso sirve de poco. Es como si yo le dijera, usted vive en un edificio en el quinto A y todo el resto de vecinos están incendiando su casa y usted intenta que la suya no se incendie. Es casi imposible que lo consiga. En este caso, yo creo que una vez que hemos comprendido la naturaleza, somos la primera generación en la historia que puede comprender la naturaleza y el cambio climático tal y como lo estamos comprendiendo, pero como decía el director, el presidente de Naciones Unidas, también somos la última en poder tomar decisiones importantes. Hoy en día, hoy que ya hemos comprendido que hay unas corrientes marinas que unen los ecosistemas entre sí y los hacen ecodependientes, quiere decir que uno necesita para el otro por existir, no podemos permitirnos seguir haciendo esfuerzos sin dialogar con el proyecto al lado, sin coordinar esos esfuerzos con el proyecto vecino. En la zona de la reserva o en zonas cercanas, aledañas, ¿hay proyectos de exploración, de explotación de petróleo? ¿Eso iría en detrimento de la reserva? Por suerte, es una zona de muy baja exploración de petróleo. En el Caribe suroccidental se da muy poco esto. Creo que es el punto donde todos los países están de acuerdo que para ese lado no se quiere ir. Ese extractivismo es muy negativo con los ecosistemas, por lo cual podríamos decir que eso es algo que ya tenemos medio ganado. Lo que necesitamos todavía es repensar y dialogar mucho es cómo pasamos de un turismo destructivo a un turismo reconstructivo y cómo pasamos de un modelo, sobre todo, de aprovechamiento del mar industrial a un modelo artesanal como era hace unos cuantos años. Esos sí van a ser debates mucho más difíciles, si se quiere, porque toca una reconversión en profundo de ciertos sectores, pero por lo menos el debate petrolero creo que tenemos un consenso bastante amplio. Pues es Leonardo Ancel, mi director de la Fundación Franz Weber para América Latina y el Caribe, crear conciencia sobre esta reserva, que no es solamente de Colombia, es de varios países y es, en definitiva, del mundo entero. Un feliz día para usted. Muchísimas gracias. Les invitamos también a mirar nuestras redes sociales y nuestra página web, Grand Sea Flower, para que la gente conozca este proyecto de primera mano, porque hay mucha información además muy interesante. ¡Gracias!